y quiere salir de Danilo, pues la oposición no puede ser tan bruta que no aproveche eso, porque no es para apoyar a Leonel y es en base a una serie de cuestiones, entiendo yo, yo respeto, claro está, el criterio de cada quien y yo sé que esos son temas que a veces el común de la gente no lo entiende, no lo entiende. Esos dirigentes van a tener que salir a la calle y explicar esa situación, porque Abinader solo, y como lo dijo ese amigo televidente, no le gana al PLD solo, y si mañana se saca el PLD del poder, Leonel Fernández va a tener una cuota de aporte y de responsabilidad, y eso hay que aprovecharlo, eso hay que aprovecharlo, por Dios, buena, buena Omar, buena, un placer, si, hasta Abincho Castillo se le está cogiendo un cariñito, porque quiere cambio, hasta Abincho, oye, hasta Abincho, un magnífico de la maldad, ahora lo queremos, le tenemos un cariñito, porque lo que queremos es salir a ver si salimos a flote, exactamente, pero ustedes se imaginan, oye, estamos trancados en la casa, oye, pero ustedes se imaginan, nada más imagínense, cuatro años más ahora con Gonzalo Castillo, del PLD en el poder, nada más imagínense eso, señores, entonces sí, todo el que quiera agregarse para desalojar el PLD, hay que aprovecharlo, y el que esté opuesto a esa alianza quiere que Danilo Sequeira, a mí que no me venga nadie con historia, ni con nada, todo el que se opone a esa alianza, porque Leonel, porque Bincho, a todo hay que aprovecharlo, ya yo estoy cansado, ya yo he hablado de la alianza de Mao Zedong con Jack Arce, hablé de la alianza de Winton Chuchi, de Franklin Delano Roosevelt, de Harry Truman, en la segunda guerra mundial, ya yo hablé de eso, con José Tallinn, para enfrentar a los alemanes, a los japoneses, a los italianos, porque son alianzas, porque si tú solo no puedes, tú te alías, porque he hablado, en una contienda hay varios enemigos, uno que es principal y otro que es secundario, el enemigo principal de este país ahora mismo es Danilo Medini, ese grupo que está ahí, entonces no puede ser tan bruto, no puede ser tan bruto, eso quiere Danilo que esa alianza se devarate, y que bajo el pretexto de que Leonel es un desgraciado, es verdad que es un desgraciado, y ha hecho mil diaburas, y tiene a Feri Bautista, pero hay que aprovecharlo, aunque usted se ponga un pañuelo en la nariz, hay que aprovecharlo, y si él está jugando un rol, porque peor sea chupar ese cuatro años más de danilismo, que siga concentrando poderes, que siga dominando todas las instituciones del Estado, que aquí no hay justicia, que aquí no hay cámara de cuentas, que aquí no hay institución que funcione, o no es peor eso, entiendo yo.